Buenos días, señora Charo. Buenos días, Alesia. Ayer me comporté como una tonta. Ayer no recuerdo haberte visto. Mira, yo sé que han pasado muchas cosas, Alesia, pero te pido por favor que nunca, nunca dudes de mi cariño. Muchas gracias, pero sabrá disculparme que por ahora prefiero mantener distancia con su familia. Yo entiendo perfectamente. Permiso, voy por mis cosas. Sí, sí, perfecto, ya, ahí llego, ahí llego. Es que me demoré con unos pendientes, pero ya voy. Chao, chao. Mi llave no es en el carro, la habré dejado. Ahí está. Dios. No me voy a llevar. No. 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 ¿Qué? Pero, oh, pero qué ha pasado. Félix. Félix, ya sé, la moto de Jimmy cuadrada frente a mi coche. Ah, señorita Alesia, sí, el Jimmy llegó rapidito y se metió a su casa, está bien apurado. Pero no le dijiste nada, está prohibido cuadrar frente a cocheras. Sí, tiene razón. No se preocupe, yo les soluciono ahorita mismo. Ok, gracias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, este es el llamado del huachimán. Así el Jimmy sale rapidito y le muere su moto. No tengo tiempo para estas tonterías. Pero, oye, nadie hace caso a la autoridad. Qué hueso. Chabal, chabal, chiquito que así. Tu moto está cuadrada de frente a mi coche, pero estoy apurada y no puedo salir. Ah, ah, perdón, perdón. Estaba yendo al instituto y me olvidé unos libros. Jimmy, no me interesa, estoy apurada. Ya, ya, húchale más. Perdón, Alessia, sí, no fue mi intención. Perdón. Oye, parece el tunche cuando se molesta, ¿eh? Ah. Oye, tú también, Jimmy, ¿cómo te vas a cuadrar ahí? Oye, Félix, si tú me dijiste que la dejas acá, ¿qué te pasa? Oye, ¿cómo te voy a decir que la dejas acá? Tú me dijiste, pe. Es imposible, ¿cómo la vas a poner ahí? Soy más achado por acá, pero acá no. Oye, chí, ¿qué puede ser? No tienes criterio. Oye, chau, chau, Félix. Cuidado, San Juan, venido. No, gracias, Félix. De nada, de nada. Cuidete, cuidete. De nada, buen día. Chau. Ah, se va. Y Ramón, ¿cómo está? Ramón, bien, bien. Está trabajando en una empresa que exporta vegetales. Mira, después de lo que pasó entre ustedes, le pedí a Francesca hacerme cargo de sus labores para de alguna manera resarcir el daño que hizo. ¿Eh? Sí, y no solo te hablo del mercado local. Yo quiero expandir el restaurante internacionalmente. ¿Pero te refieres a abrir una cadena? Claro. Sao Paulo, Buenos Aires, México, Santiago. Pero abrir restaurantes en cuatro países no es cosa fácil, ¿sabes? Yo sé, yo sé, yo sé. Pero podemos comenzar por Santiago. La corporación ya conoce muy bien ese mercado. La corporación está muy contenta con el Francesca, muy contenta. Pero de ahí abrir cuatro restaurantes más, yo no sé. A ver, acabamos de ganar una estrella chivilín. Deberíamos aprovecharlo. Eso es un buen gancho. Ok. Voy a soltar la idea en el directorio. Mike, el restaurante da para mucho más. Y mientras nosotros nos contentamos mirándonos el ombligo, la competencia se está expandiendo. ¿Quién preparó eso? Perdón, chef. Acércate. ¿Ese es término medio? No, chef. Yo haciendo planes para abrir una sucursal del Francesca en otro país y resulta que acá no sabemos lo que es un término medio. Ese comensal ha venido a vivir una experiencia digna de una estrella chivilín. ¿Qué estás sirviendo tú? No volverá a pasar, chef. Ve a preparar lo que te han pedido. Sí, chef. Bueno, para ser la primera vez, se entiende. Bueno, la verdad es que me las ingenié como pude, ¿no? No sé si alguien pudiera enseñarme. Tengo una idea. Tengo una idea, Charo. Mira, yo todo lo aprendo viendo tutoriales. ¿En serio? Tutoriales de skin care, tutoriales de cómo peinar a Richard Jr., tutoriales de cómo ponerme... Eso no es necesario. Y podemos encontrar tutoriales de cómo hacer muñequitos de torta. ¡Guau! Mira, a ver. A ver. Ah, no, pero es que... No, te enseñan a hacer de todo. Mira, ¿ves? Hay un montón. Es que no, el internet lo sabe todo, chica. ¡Guau! ¿Viste? ¡Guau! ¡Qué lindo! Gracias, mi tera. ¡Ay, chica! Bueno, ahí está. Búscale tu teléfono. Tienes que darme la página. No, tú solamente pon cómo hacer muñequitos de torta. ¿Cómo hacer muñequitos de torta? Es impresionante. No, olvídate. Tú todo... No, olvídate. Si yo te contara toda la información que encuentro, chica. Ya veo, es una cosa impresionante. Sí, es una cosa impresionante. A ver. Mi historial igual lo tengo bajo siete llaves. No, muñequitos de torta. Muñeco. Muñeco de torta. Perdón. Muñequitos de torta. La pérdida de masa muscular en los adultos mayores es irreversible y genera muchos problemas. Entre ellos, fatiga. Pérdida de energía. Voy a ver cómo están mis músculos. ¡Ay, Dios! Esto me pasa por estar trabajando tanto. Tengo que ver cómo endurecer estos piñejos. Ya sé. Los ejercicios que hacía cuando recibía instrucción premilitar. Eso es. A ver si me acuerdo. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué bien lo va a ocupar, ¿eh? Sí, hermano. Atracos. Uy. Eh, Félix, ¿qué estás haciendo? El Pepe y el Titos. Ah, acá estoy haciendo mantenimiento de rutina a mis botines. ¿De rutina? Sí, cada cierto tiempo les tengo que reencauchar y a vuelta. Claro, como yo camino harto. Ah, claro. ¿Y desde cuándo tienes esas tabas? Ah, estas les tengo como siete, ocho, diez años. ¿Diez años? Ah, su madre. Eh, ¿no has pensado en comprarte otras? Sí, claro que he pensado, pero tengo otras prioridades. Eh, eh, Félix, basta de reparar tus tabas. Te vamos a dar un billetito para que te compres unas nuevas. Muchachos. Toma, Félix. Pero, ¿cómo voy a hacer para devolverles tanta generosidad? No, 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 tienes que devolvernos nada. Lo hacemos porque eres nuestro pata. Así es, Félix. Cualquier cosa que necesites, no dudes en avisarme. Gracias. Gracias, Titos. Gracias. Ya, 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 ya. Gracias, Titos son los máximos. Dale, dale, dale. Les quiero mucho. Dale, 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 dale. A todo el mundo les voy a contar los nobles que han sido conmigo. Se me pegó el bichete. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, abuelta? Si me pegó el bichete. Si me pegó el bichete. Si te pe غ